Bueno, balance lo voy a dejar para mañana, quizás, para cuando vea el partido nuevamente. Estoy muy contento porque se nos venía negando esto de sumar acá de local, aún haciendo los méritos correspondientes, veníamos cerrando mucho. Y bueno, hoy me parece que el equipo dio otra muestra de carácter contra un gran rival. En el primer tiempo bastante peleado y en el segundo, a mi entender, fuimos bastante superior. Luego del gol, lo primero que justamente buscaste hacer es pedir que presiones más arriba, no replegar el equipo de alguna manera defensiva, sino incluso ir por el segundo. Sí, en el entretiempo cambiamos la presión a la que habíamos salido en el inicio. Creo que eso nos dio recuperaciones en el bloque alto de ellos. Y bueno, a partir del gol no queríamos dejar de hacerlo porque lo estábamos haciendo bien. Alexis, encontraste en el equipo lo que planificaste en la semana, más teniendo en cuenta que venía nuevamente un líder aquí a jugar a Río Cuarto. Sí, creo que el plan de juego salió bien. Y no dejo de sacarle mérito a la entrega de los chicos que hicieron un gran desgaste el fin de semana pasado con un jugador menos, contra el que era puntero en ese entonces. Y hoy lo volvieron a realizar con una muestra de carácter, con juego cuando se pudo. Así que, sobre todo, contento por ello. En muchas ocasiones se dieron partidos en donde el funcionamiento fue bueno, pero no se daba a que la pelota ingresara debajo de los tres palos. ¿Sienten que están mejorando en lo que refiere a la contundencia y si se quiere un poco de justicia con respecto a lo plasmado en los últimos encuentros? Sí, no sé si mejorando. No sé cómo definirlo. Lo importante es generar la situación de gol, la producción, el rendimiento del equipo. Lamentablemente, con gimnasia y tiro de salta nos quedamos con la mano vacía, pero hicimos igual partido que este. No pasó la mitad de la cancha, Rival. Pero bueno, los resultados mandan. Por eso es importante que al rendimiento o a la producción del equipo lo acompañe sumar de a tres, sobre todo en casa. Y bueno, ojalá con este triunfo hayamos podido destrabar eso de generar, generar y no convertir. Y ahora estar un poquito más tranquilos. Es importante que hayan podido hacer un buen partido con algunas bajas como la de Santi Romero, la de Angelini, la de Valle Fenoglio. Sí, sí. El partido pasado no contamos con Johnny Blanco, Machado se estaba recuperando, Tommy González nos tuvo. Bueno, cosas que pasan en un proceso. Por suerte, los chicos que no les toca de movida y entran desde el banco lo están haciendo muy bien también. Y eso a nosotros como cuerpo técnico nos transmite seguridad. Alexis, ¿qué sentís que quedó en el debe, en caliente, rápidamente? ¿Qué cuestiones imaginás para trabajar en la semana y profundizar, obviamente? No, la verdad que no tengo nada más para pedirle a estos chicos de este grupo que aún en la adversidad, cuando las cosas no salen, siguen apostando a una forma, a una manera. Por ahí, si me decís algo, es poder haber convertido otro gol, que tuvimos la posibilidad y no terminar tan ajustado el partido. Alexis, da la sensación de que ante este tipo de equipos protagonistas importantes en lo que es el torneo, se agiganta la imagen de estudiantes. ¿Es así o es una particularidad que se puede apreciar desde distintos puntos de vista y, bueno, ante los resultados que se han dado como protagonistas, como Nueva Chicago, Temperley, por mencionar algunos? Sí, uno enseguida por el resultado, sí, pero, insisto, con Almirante Brown y con Gimnasio Tiro de Salta y con Aldo Sibi, que fueron los últimos tres de local, me parece que hicimos muchísimo más que el rival, como para quedarnos con el triunfo. Pero, claro, como no ganás, se opaca el rendimiento. Pero si uno se detiene a analizar, justamente, detenidamente, cada partido fuimos justo vencedores y la producción del equipo nunca mermó. Alexis, quiero consultarte, y nos llamó la atención el no ingreso de Facundo Ponce. ¿Sentís que no era el partido para él o todavía le falta para jugar este tipo de compromisos ante un líder, por ejemplo? No, jugamos un poco con el resultado. Él no está en su plenitud de lo físico. Si hubiésemos tenido que ir a buscar un poco el resultado, justamente, seguramente hubiese sido uno de los recambios, pero no consideramos que tenía que ingresar por el contexto del partido. Gracias por ver el video.